muy buena gente que tal estoy de nuevo con todos vosotros jugando de nuevo a un rebel lo que puede ser y creo que es el último capítulo del juego así que vamos allá porque le tengo bastante ganas antes en el anterior hicimos óxido que está por ahí pero ahora vamos ya hacia mira se enciende la luz hacia el último capítulo o sea este mira como se ha encendido y que guay la última hoja a ver qué tal que estoy deseando ver el final de este juego vamos allá está nevando la música ha cambiado como más misteriosa y algo algo pasa algo pasa no quiero que le pase nada al pequeño le he cogido cariño una de mía que le cuesta andar vamos 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 como vale 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 pero espérate ah vale que lo que muere porque se congela entonces con esto se calienta no sí 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 vale y tengo que ir consiguiendo lámpara o sitio para para calentarse supongo no no cómo va esto adiós vale no tengo que dejar que que se que se enfríe que se enfríe pero cómo cómo avanzó esto ah vale mira vente conmigo ah ahí 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 ha sido está curioso ahora el único objetivo es no morir de encreamiento por congelarnos mirad 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 El recuerdo, que extraño Vamos, vamos, vamos Que no se apague, que no se apague Que viene, que no ventisca Estoy apoyando de todo el tiempo Vale, un punto de control aquí Tú te ves conmigo, a ti no te dejo detrás Oh, ¿y ahora qué? Vente conmigo, vente conmigo No, no se puede, maldita sea Tendré que pasar ya, ¿no? Y tendré que dejarlo esto, ¿no? No quiero dejarlo, me ha hecho compañía Venga, vamos Voy a seguir una ventisca de esa Uf, madre mía Vale, 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 vale No hay que dejarlo, no, no Esto jamás se dejará Venga, venga Venga ¿Qué pasa? Ahí Sí que se puede amarrar, ¿eh? Lo he amarrado antes y medio sin querer Vale, pues habrá que amarrarlo aquí ¿Y qué es lo que... ¿Qué hace? Uy Igual si lo pongo un poco más tenso Pueda... Lo que pasa es saltar No Ah, bueno, ¿y si tiro de aquí? Ahí, ahí Vale, 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 vale Venga Quita el nudo Quita el nudo, hombre ¿Por qué no quitas el nudo? ¿Por qué no quitas el nudo? Ahora No, no quiero que te arrime ahí Quiero que cojas esta Esta, esta Esta Esa no, esta, tío Ahí Uy, madre mía Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Uf Hola, hola, hola Esto No lo dejo atrás, ¿eh? Por nada Vienes conmigo Me imagina que está Está haciendo todo esto Para salvar a alguno de ellos Tiene pinta, ¿eh? Porque es un gran esfuerzo Está haciendo como un gran esfuerzo Para salvar la vida de alguien Que está congelado o algo Tiene toda la pinta, ¿eh? Eh, eh, eh Ah, mira, mira, mira Hay que amarrarlo aquí Hostia, ¿pero qué me estás contando? Se ha ido amarrando eso Buah Qué mal lo ha hecho, ¿no? Si lo ha amarrado Pero... No, pero si lo ha amarr... No, tío, no Lo ha amarrado No, tío, no Bien Vamos allá, venga Vale, 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 vale Venga, vamos Vamos, 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 vamos Venga, venga Venga Vale, ahora lo que tengo que hacer Es desengancharla de aquí, ¿no? Bien, bien Madre mía Qué trabajito, tío Venga, venga Venga, venga Que todavía no me fío, ¿eh? Madre mía Qué trabajito Qué trabajito Para subir la... La farola esta Madre mía Madre mía Eh, que se me va Que se me va Vale, un punto de control Una moto ahí Muy curiosa Uy, esto es hielo, ¿eh? Lol No, 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 no No, no, no No lo tengo, no Sí, sí He llegado No sé cómo Oh, estoy tiritando Venga, vamos, vamos Vamos A ver, a ver Ahí Venga, otro punto de control Pues me parecía que esa lámpara La iba a llevar ahí hasta el final, ¿eh? O casi, casi, ¿eh? ¿Y aquí qué hago ahora? No Los trocitos estos Uf, madre mía Qué está pasando el pobre, ¿eh? Vamos, vamos Está pasando lo que no está escrito, ¿eh? En este nivel, el pobrecillo Vamos Tú puedes Tú puedes Uf Vamos, vamos, vamos Vamos a esperar que De la ventisca, ¿no? ¿O no? Uf Si no puedo ni saltar, Dios mío Me ha gustado hasta ese salto Vamos, vamos, vamos Agárrate Vamos, vamos Qué buena música Vamos, tú puedes Voy a tener congelar al final Bien Bien ¿Qué ha hecho? Ah, la otra parte del corazón Oh Oh, no Lo sabía Es que lo sabía Bueno, puedo utilizar Bueno, puedo utilizar esa lana para A ver Al final se ha dado cuenta La persona La persona La persona ¿Qué es esto? Uy, qué guay Mira la mariposita Uy Te da como un super impulso Hostia 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 Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, terrible Que me había dado Madre mía Mira la música Al principio Qué guay Qué guay Uy Uy Hostia, qué chulo No se me gasta Esto nunca O qué Qué bonito Es precioso Y la mano lleva Al corazón A ver A ver A ver Nos suba Nos suba la casa Qué guay Y ahora lo pone ahí En el libro Qué chulo Sí, señor Ops Ops Y ahora lo pone Usa Tres Dos Dos Tres 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 el amor forma vínculo como el amor forma vínculo como si fueran letras de lana al igual que pesa que pasa con la lana esos vínculos pueden ser frágiles o pueden emanarse o enmarañarse enmarañarse pero si los cuidas bien son capaces de salvar a cualquier distancia gracias por jugar a un rabel y la está guay los créditos un grupito chiquitito de gente en verdad era como un indie pero que ella le puso la pasta ahí qué guay son pocos yo me hacían las fotos y eso que es chulo apuesta si esta gente tiene talento madre mía me encanta esta persona para mí de lo mejor mira también hay actores reales me gustan los créditos los vayas pasando tú así más rápido más lentamente mira ella nos ha ayudado a hacer esto realidad y son claro no me lo ha puesto la pasta va los de ella no me interesa una mierda que la escena ella me mare la cabeza con ella fuera ella, fuera ella eso tiene mucha pasta quiero vuestro talento ala pues nada completado un rabel qué bien me lo he pasado, qué bien me he sentido con ese mundo de lana con ese bueno más que mundo de lana con esa bolita de lana dentro de un mundo real ¿no? y la verdad es que me lo he pasado muy bien me ha gustado mucho artísticamente y sonoramente y no me ha decepcionado me lo he pasado bien espero que a ustedes os haya gustado también y nada, aquí finaliza otra serie otro juego indie super interesante y lo dicho compartidlo si queréis que lo vea más gente y nada nos vemos en próximas series hasta luego adiós chau